la presidenta Claudia Sheinbaum bueno, futura presidenta, pero yo ya me quiero acostumbrar a decirle presidenta o presidente Claudia Sheinbaum más los que quieren pensar que más formalismo, ¿no? pero bueno, yo lo voy a decir presidenta Claudia Sheinbaum se desata ya en contra de Xochitl Galvez y de Álvarez Maynes, que bueno, ese ni hay que contarlo, ese no tiene ninguna posibilidad, es un fracaso total y Xochitl, pues peor, ¿no? que le metieron millones, millones y le siguen metiendo millones, es el caso que siguen metiendo millones en la campaña esta de bots hasta el día de hoy, que aquí el senador César Cravioto lo denuncia, ahorita lo vamos a ver pero Xochitl y Movimiento Ciudadano están empinados ya, bye la doctora saca unos spots ya el INE los sacó y la doctora dice, soy la única que tiene experiencia y ha dado resultados es decir, los otros dos son unos buenos pa' nada, pues Xochitl y el otro de Movimiento Ciudadano soy la única que ha dado resultados chequen esto nada más vamos a ver el primer spot de la doctora Claudia Sheinbaum que pueden ver aquí en pantalla última hora soy la única que tiene experiencia afirma la doctora Claudia Sheinbaum en los spots de campaña para televisión que ya ventiló el INE cabe recordar que en su administración hubo una reducción del 58% en delitos de alto impacto estoy muy feliz estoy muy feliz porque salieron las encuestas la doctora va muy arriba Xochitl no tiene ninguna posibilidad y aparte la doctora está segura de que va a ser un gran trabajo vamos a checar esto de los que participamos en la contienda soy la única que tiene experiencia y ha dado resultados en seguridad cuando fui jefa de gobierno en cuatro años disminuimos en 58% los delitos de alto impacto y en 51% los homicidios dolosos la estrategia abrazos a las y los jóvenes y cero impunidad a la delincuencia con inteligencia y coordinación vamos a seguir haciendo historia con honestidad resultados y amor al pueblo Claudia Sheinbaum presidenta candidata de la coalición sigamos haciendo historia ya hasta aquí lo dicen no Claudia Sheinbaum presidenta hasta aquí lo anuncia ya morena para que ya se haga la idea los preanistas de que Claudia va a ser la presidenta de todos también de ellos aunque no quieran aunque todo el sexenio de ella van a estar friegue friegue como están fregando desde ahorita y miren este otro spot de la doctora vamos a checarlo solo con morena México puede seguir avanzando porque nosotros proponemos que el aumento al salario mínimo nunca esté por debajo de la inflación que mejoren las pensiones y que puedas tener una vivienda digna que haya más becas para la niñez y para la juventud que aumente el apoyo al campo y que no haya maltrato a los animales que haya más democracia más justicia y más libertades y que todo esto quede en la constitución para que nunca regrese la corrupción y siga la transformación Claudia Sheinbaum presidenta morena acuérdense que hace unos días el presidente López Obrador lanzó sus reformas 20 reformas a la constitución y estas nada más pueden ser posibles si la 4T sigue que es lo que va a suceder todas las encuestas apuntan a que eso va a pasar pero también se tiene que tener mayoría acuérdense en la cámara de senadores y diputados para que las reformas del presidente López Obrador avancen acuérdense que hay una muy importante que ahí un primo mío me estuvo preguntando que si que onda la reforma de las pensiones de que tú te vas a pensionar con el 100% de tu sueldo le digo si es posible eso si va a pasar pero tienen que votar parejo parejo por la 4T nada de que voy a votar aquí por la 4T pero para acá el senado el PRIPAN no es todo parejo si no los canijos el PRIPAN van a echar para atrás la reforma del presidente López Obrador y miren Azucena Oresti hasta ya no creen en la Xochitl Galvez porque hoy salieron las encuestas de lo que es el Universal y le ponen Claudia Shemmo mantiene ventajas sobre Xochitl Galvez y así va a empezar la campaña de Claudia con 59-60% versus Xochitl 36% el viernes acuérdense en el Zócalo empieza todo va a ser una gran fiesta con la doctora pero lo que es más increíble es que ya no le creen los chayoteros a Xochitl ya no hay para dónde hacerse ni Azucena Oresti vean se encienden las alarmas en el Circo Room le ponen o sea el War Room de los preanistas decía que iban parejar a la próxima presidenta Sheinbaum pero cada día que pasa menos van a votar por ella o sea en lugar de aumentar en las encuestas y con toda la campaña negra que le hicieron a AMLO y a Sheinbaum que ahorita está por cierto viva todavía esa campaña hicieron aumentar la popularidad de Sheinbaum y del presidente y al contrario ahorita vamos a ver la encuesta de esta esto ahorita vamos a analizarlo de cómo hay más reacciones negativas en contra de Xochitl y más reacciones positivas a favor de Claudia bueno molesta le echa la culpa a AMLO Xochitl Galvez y a las encuestas de su locura ¿no? o sea Xochitl está histérica hoy hizo una llamada y que la quieren mucho y no sé qué que desde Estados Unidos que le hablan de Francia Alemania dijo una cosa así pero están histérica por las encuestas escuchen esto te decía Xochitl seguramente ya viste la encuesta del universal 59% para Claudia Sheinbaum es de Buendía y Márquez 36% Xochitl Galvez 59 36 Xochitl mira lo único que me queda claro en esa encuesta es que yo voy subiendo esa encuesta fue la misma que se equivocó por 18 puntos o bueno dijo que el Estado de México lo ganaría Morena por 18 puntos acabó en 8 puntos hubo una equivocación de más de 10 puntos entonces lo que yo concluyo es que no están teniendo una buena metodología al medir algo está pasando la gente no está diciendo por quién va a votar menos ahora menos con la amenaza a este gobierno de quitar los programas sociales te decía Xochitl la amenaza a este gobierno de quitar los programas sociales y son ellos los que no quieren los programas sociales what y le echa la culpa que van a quitar los programas sociales de 4T increíble no o sea no sé ni qué decirle Xochitl de que es un fracaso total su campaña de que está abajo 30 puntos abajo de Sheinbaum y es la del universal se los comenté en el video pasado está cuchareada la doctora tiene aún más ventaja no nada más 30 debe tener más se esperan al menos 35 millones o alrededor de 35 millones de votos para la doctora ¿por qué más que AMLO? pues porque ahora hay más gente que está a favor de la 4T porque dieron resultado porque la gente tiene sus pensiones la gente con discapacidad también recibe los jóvenes el presidente con sus proyectos tal vez el caso que vean el video anterior por favor a este hoy el presidente inauguró un rompeolas donde va a llegar para que lleguen los megabuques gigantescos que vienen desde Japón China y eso llevarlo a la costa oeste de Estados Unidos también a la costa este y también para Europa ¿no? pasando la mercancía por el mismo de Tehuantepec bueno está haciendo está trabajando como nunca ¿no? el presidente y acuérdense les comentaba le robaron la presidencia en el 2006 no puede ser posible imagínense ya seríamos potencia ahorita en pleno 2024 nos quitaron 12 años de progreso los del PRI y el PAN con Felipe Calderón que ya está comprobado que estaba con el crimen organizado y está García Luna en la cárcel y luego Peña Nieto que se robó la presidencia comprándola pero bueno ahora vamos a checar esta encuesta preferencia electoral para presidente efectiva dice si hoy fueran las elecciones para elegir presidente de la república ¿por cuál partido o candidato votaría usted? preferencia efectiva no sé qué ahí pero el caso es que la doctora 51 como ya vimos ahí está en lo rojo y Xochitl 21 no sé por qué acá en la otra le ponen 30 y tantos ah sí porque una es del PAN y otra es del PRI la suman ¿no? la verde es del PRI 14 y 21 bueno ahí da 35 aquí con la doctora 51 más 3 del PT más 5 del partido verde ya da el resultado ¿no? que son 60% no sé por qué le pusieron 59% 51 3 y 5 ah no sí 59 es cierto 59% ahí está la doctora 59 y Xochitl bien abajo pero aquí lo que me llamó la atención son estas preguntas ¿no? que dice reconocimiento y opinión a reconocimiento de nombre usted conoce o ha ido a hablar de y ve la otra pregunta ahora por favor dígame si usted tiene buena o mala opinión de opiniones de reconocimiento 75% si conoce a Claudia Sheinbaum a ver si puedo hacer más grande esto si se puede 75% si conocen a Claudia Sheinbaum y opiniones positivas tiene 50% la doctora y 13% negativas pero ojo se van con Xochitl Galvez 65% la conocen o sea la conoce menos gente pero tiene opiniones positivas 23% mientras la doctora tiene 50% de opiniones positivas y opiniones negativas tiene 27% Xochitl Galvez o sea tiene más opiniones negativas que positivas 27% ahí está y al Álvarez Maynes ese pues ya sabemos ese ni lo conocen pero aquí está miren gran encuesta los números no mienten ahí está se la pellizcaron los del PRI del PAN y esta es otra noticias sobre Claudia Sheinbaum en las últimas dos semanas usted vio o escuchó alguna noticia sobre Claudia Sheinbaum y la segunda pregunta que hacen y la noticia que usted vio o escuchó sobre Claudia estaba relacionada con algo positivo o algo negativo con ella dicen que si vieron 52% dicen que si vieron una noticia de Claudia y también el lo que es este perdón que si vieron noticia 52% y 48% que no vieron una noticia pero el 42% vio una noticia positiva y el 7% una noticia negativa de Claudia ahora nos vamos con Xochitl 40% vieron una noticia de Xochitl y 59% no vieron noticia de Xochitl pero de los que si vieron noticia vieron positivo 17% una noticia positiva de Xochitl y una negativa 21% o sea más negativas de Xochitl que eso del chicle seguramente que pegó un chicle en una silla y después dice que lo agarró y se lo volvió a comer dice que era una pastilla según ella para la garganta pero todo el mundo vimos que como que pegó un chicle pues ahí esa noticia le pegó también a Xochitl Galvez le pegó duro y seguramente la gente está relacionando eso con una noticia negativa así van las encuestas entonces está enloquecida Xochitl Galvez vean como Noronha defiende a la 4T y defiende a la doctora en contra de estos medios internacionales que están haciendo esta campaña negra en contra de la 4T y como los medios nacionales no tienen ninguna credibilidad tuvieron que recurrir a medios extranjeros y el último en entrar a la escena fue el New York Times yo no sé inglés pero saben ustedes como se dice Pasquín en inglés New York Times va a que se aprendan así se dice y el Pasquín le manda insolentemente al compañero presidente un interrogatorio casi judicial diciendo contéstelo porque tomo nosotros vamos mañana a publicar la nota con o sin sus respuestas y el compañero presidente que ya sabemos como es de cabrón publicó el cuestionario al día siguiente completito tengan para que aprendan bien Noroña ahí describiendo todo lo que sucedió con estos medios internacionales chayoteros ahora quiero que vean como López Obriga ya se rinde ante la 4T ya sabe que el presidente es el presidente más poderoso que ha conocido pero no nada más de presidente sino dice también el proyecto es el más poderoso escuchen esto ningún presidente ha tenido la fuerza así es que tiene este presidente ni el proyecto si como él ninguno ninguno no no el presidente más poderoso que tú has conocido tú crees que sea Andrés Manuel sin duda sin duda sin duda y te hablo 10 presidentes sin duda y porque los liderazgos no son no se heridan no así es no y porque no hay nada perdón lo decía la propaganda de Morena 18 Morena es AMLO es decir él es el eje él es el eje no ha habido un líder social o político como López Obrador no me ha tocado a mí verlo ninguno es más todos sus antecesores juntos como líder como líder social es superior López Obrador al general Cárdenas tómenla no ahí está reconociendo el chayotero mayor el liderazgo y el poder del presidente López Obrador pero es poder porque tiene el pueblo de lado no nada más porque tiene el título de presidente sino porque la gente lo hace poderoso y bueno yo creo que va en esto lo que denuncia lo que es el senador Gravioto resulta que hoy hay una tendencia en lo que es la cuenta la cuenta esta red social twitter pues lo están viendo en pantalla no que dice narcopresidente AMLO 10 o sea empezaron el 1 después 2 3 4 5 6 ya lo hemos explicado de que como no pueden hacer tendencia nada más la simple simple palabra o el enunciado sin el número tienen que estarle poniendo números y así se van a ir porque son tendencias pagadas y así se van a ir hasta el 999 así hasta donde le alcanza el dinero pues después le ponen narcodictador AMLO 2 y después narcocandidata Claudia 6 y que esto no es pagado dice Xochitl Galvez estas son tendencias pagadas aquí lo que se debe hacer es ponerle aquí en las 3 rayitas 3 puntitos y ponerle esta tendencia es perjudicial o genera spam y estarlas así como le estoy haciendo yo en estos momentos denunciando para que no salgan y para que esta también y para que Twitter las tumbe pues porque no son tendencias de bots y el día de hoy el senador César Carabioto incluso lo dice la nota en la primera plana de milenio es una prueba más de que la campaña de la derecha en contra del presidente López Obrador y de Claudia es ilegal a ver si el INE y el tribunal investigan y sancionan esto porque bien que están sancionan a youtubers sancionan a comunicadores sancionan etcétera etcétera pero no sancionan estos del PRI el PAN incluso pone unas gráficas aquí sobre cómo es que las tendencias las inflan desde Argentina incluso España Colombia de países hasta en Europa que no tienen nada que ver con México pues vamos a escuchar hoy en la primera plana del periódico milenio viene lo que se había comentado en los últimos días que esta campaña de narco presidente y de narco Claudia pues era alimentada por robots y se hace un análisis ya en las páginas interiores de lo que significó esta campaña habla de que de todas las menciones de narco presidente AMLO solo cuatro de cada diez fueron de cuentas en México no sabemos si el bots o robots también pero el resto o sea más de casi 60 de cada 100 30 vienen de Argentina casi 15 de España 7 de Colombia y se habla del mercado de la compra de likes y de la compra de bots y de la compra de hasta de seguidores en las redes sociales fíjense el día del Super Bowl tuvo el mismo número de conversaciones narco presidente AMLO que Super Bowl imagínense que el evento deportivo que concentra más atención cada año que es el Super Bowl tuvo el mismo número de conversaciones que narco presidente AMLO en ese mismo periodo salió Xochitl Galvez presidenta de 2020 argentinos no de mexicanos también ahora Xochitl va a ser la presidenta de Argentina no de México ¿no? es increíble este este dato de que Xochitl Galvez presidenta están inflando esa tendencia en Twitter Argentina tuitea más a favor de Xochitl Galvez que México no pues ahí ya están los datos o sea que se vaya a Xochitl a hacer campaña para allá en contra Javier Milei a ver si le gana porque parece que es más popular allá Xochitl Galvez que en Argentina que en México ¿no? y en Estados Unidos pues ya eso no es significativo 2.9% nada más de menciones pero es increíble este dato es demoledor para el PRI y el PAN ¿qué van a decir? ¿que es un invento esto o qué? ahí está el análisis está hecho está publicado vamos a seguir escuchando no de mexicanos también aquí se habla de cuánto cuesta y esto es para el INE para que el INE se meta a investigar un paquete de mil me gusta por hay algunas empresas que la venden a 915 pesos otros a 500 otros a 430 pesos y hay otra agencia que las vende a 357 pesos eso es lo que pagan a los bots y este por likes vean nada más y Mario Delgado pues ya lo dijimos la semana pasada sacó que se están gastando más de un millón de dólares en esta campaña en contra de Shemone y en contra de Ambro que no le han hecho nada ya vimos la encuesta o sea todo esto es mercadotecnia vil pura no realidad no es de que hubo millones de personas hubo millones de dólares metidas en esta campaña y si vemos hoy la encuesta de un medio de comunicación pues los números no crecen para Xochitl andan los 30 mientras Claudia anda arriba de los 60 dinero para ellos tirado a la basura porque no han movido un centímetro la la intención del apoyo a quienes ya van a ser candidatos el próximo viernes mucho dinero que probablemente venga de estados alcaldías y municipios que gobiernan ellos o por qué no dinero del narco metido en esta campaña justamente tratando de inducir que el presidente está ligado al narco fíjense cómo son las cosas o de todas esas traficantes de influencias que han venido perdiendo negocios porque en el gobierno del presidente el observador no se ya no han tenido los negocios que tenían con anticipación con este artículo es una prueba más de que toda la campaña que inició la derecha es ilegal porque también dice el artículo al final dice las conversaciones fantasma promovidas por usuarios artificiales han entusiasmado el debate político y puesto al descubierto la intervención de empresas extranjeras en los comicios a ver si el INE investiga y si el tribunal electoral sanciona porque los de la guerra sucia los que quieren enlodar la elección los que quieren descarrilar la democracia en México son los que hipócritamente el domingo antepasado salieron a llenar el sojado diciendo que defendían la democracia no ellos no defienden la democracia ellos lo que quieren es descarrilar una democracia que se está consolidando cada vez más en México ahí está no análisis duro de cómo se están gastando millones de estos canijos en contra de AMLO es el caso que así van las encuestas por eso están desesperados todas le dan el triunfo Claudia ya lo vimos en el video pasado por eso no lo repito no la leo pero ustedes lo pueden tomar un pantallazo y checarla por ustedes mismos chequen incluso esto ya lo vimos en el video pasado nada más comentarlo sale Ken Salazar a decir que no hay nada en contra del presidente López Obrador con respecto a estas tendencias que le están haciendo de que Narco y que a Claudia también no hay nada no existe el embajador de Estados Unidos en México pone aquí Marisol Gassé una vez más el embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar ratificó lo que la Casa Blanca dijo hace unos días no existe una investigación relacionada con el presidente Andrés Manuel López Obrador las y los mexicanos no nos dejamos llevar por las mentiras de la oposición ahí está ¿no? si quieren ver ese video el video pasado entren al canal y chequen el video anterior en vivo pero lo que no les comenté bueno también esto lo de los bots a darle les dejo un video para que las tendencias de spam que están creando los bots de Xochitl Galvez sus granjas están repartidas alrededor de 50 países ¿quién pagará los 300 mil dólares diarios? oja 300 mil dólares diarios que cuesta mantener esas granjas ¿no? es lo que está pagando Xochitl Galvez 300 mil dólares diarios la campaña pues de Xochitl Galvez ya les dije cómo reportar esas granjas ¿no? bueno el presidente López Obrador está siendo víctima de censura y se me hace raro YouTube que es apoya la libertad de expresión yo creo que hubo un error ahí y le borraron una mañanera aún lo pide que se investigue YouTube en México y hasta me cipilló dice que se investigue esto pues no que se investigue YouTube sino que se investigue este hecho lo que sucedió el presidente López Obrador pidió a los dueños de la plataforma que investiguen lo que sucede en el país pues aseguró que está tomado por conservadores vinculados a un partido conservador esto luego de que bajaron su mañanera por revelar el número que salió esta de Natalie Krito pero ya no hay que hablar de Natalie Kito que ya era público ya era público por cierto en el número pero ya no hay que hablar de eso porque si no hasta censuran ya hasta ¿cómo se llama la plataforma? YouTube ¿me cepilló? ¿eh? Nos Nos sí sí fue este parejo tengo información de que es que a lo mejor no lo saben los dueños de YouTube pero aprovecho para pedirles que investiguen porque parece que la empresa aquí como sucedía con Twitter estaba tomada por conservadores vinculados a a a un partido conservador este entonces ellos pues están metidos ¿no? son del mismo grupo Claudio X González Castañeda yo todavía hasta vi ¿cómo se llamaba el vocero de Fox? ¿cómo se llama mejor dicho? Rubén Aguilar sí es también lanzadísimo está pidiendo que suspendan las mañaneras el vocero de Fox ve un riesgo de golpe de estado mediático y este pero pues es López Dóriga y Ciro y Loret con sus montajes ¿eh? sí y la mayoría de las estaciones de radio la televisión vean los análisis de los expertos en televisión todos en contra todos en contra entonces este ya por eso no podemos hablar mucho ya voy a hablar hasta más despacio ahora menos de corrido no vaya a ser ¿eh? ¿dejaría de usar el virus después de la censura dejaría de usar la plataforma? no, no, no no, no uno no se sale del desfile lo sacan o sea le pregunto al presidente que si se va a ir de las redes sociales por la censura y no me voy a ir me van a sacar es que aquí también nos pueden borrar los videos ahorita que está la campaña por eso les digo compartan los videos bájenlos este después de bajarlos compartirlos también es importante porque si ahorita el presidente le bajaron una manera a nosotros a mí que no tengo ninguna autoridad nada soy un simple mortal ¿qué nos pueden hacer nosotros? me borran el canal de una así con un clic si pagan 300 mil dólares diarios ¿tú crees que no le van a pagar a alguien de YouTube para que me borre el canal que le dan ahí 100 mil dólares o 50 mil dólares no sé pero tiene el dinero para hacerlo pues a eso me refiero bueno el presidente López Obrador el día de hoy sobre este caso de la censura que le hicieron habló dice que en Estados Unidos nos manden la estatua de la libertad porque acá si hay libertad mientras que allá no chequen nada más y están en plena decadencia en general es cosa nada más de eso lo que hicieron con la Sánchez los mismos del New York Times la Sánchez les da toda la información la publican y meten a la cárcel la Sánchez y el New York Times no lo tocan ni con el pétalo de una rosa que ahí tienen a Sánchez injustamente detenido ¿y dónde está la libertad? ¿y dónde está la libertad de expresión? bueno por eso digo que la estatua de la libertad se ha convertido en un símbolo vacío al principio pensé que la regresaran a Francia pero mejor que nos la manden acá porque nosotros vivimos en un país libre verdaderamente libre ya lo que expliqué afortunadamente iniciamos la lucha por la transformación del país repartiendo volantes y no con el apoyo de los medios convencionales de información sino en contra de ellos ahí estuvo el presidente es que si molestó lo que sucedió que le quitaron esa mañanera pero el día de hoy el presidente volvió a leer el cuestionario que le mandó el New York Times esta Natalie lo volvió a leer y no sale que me vuelvan a borrar y que me borren el canal que importa dijo el presidente hago otro y la gente lo va a seguir claro que lo vamos a seguir pero se rasgaron las vestiduras pues los de Univision se metieron de oficiosos a defender al New York Times León Krause Jorge Ramos y todos esos periodistas Dolias Tevez los de Estados Unidos pues que se creen tocados por Dios se metieron de oficiosos los de Univision Krause y Ramos ahora que estuve en Mazatlán ahí les contesté porque terminamos el acto de celebración de nuestra enseña patria de nuestra bandera el 24 en el malecón íbamos ahí y estaban pero yo traía en la cabeza el tema porque este no lo dejan ya narcopresidente AMLO ya va como vean lo que les decía ahí está el presidente comentándolo en la mañanera ya va como el número 8 en el 10 o sea el presidente en la mañana lo vio en el 8 y ahora van en el 10 y le siguen y le siguen metiendo dinero dinero y dinero y dinero independientemente de que hay que defenderse hay también que estar informando sobre estas estrategias entonces estaba un pescador pensé que era un pescador y no resultó que era un buzo de ahí de Mazatlán y me fui a sentar ahí y le dije a Daniel Azaf grábame todo un personaje además le mando un saludo porque él nada más me saludó así yo iba la camioneta y me bajé y le dije a Daniel grábame y ya me senté con él pero pues un hombre sabio y ahí platicamos y ahí mandé un mensaje a los de Univision primero ¿por qué se meten? así como el Reforma y los de Radio Fórmula y todos estos los mismos pero también de oportunistas los de Univision de oficiosos supuestamente en defensa de la prensa libre a verlos y quiero ver ahora con los de Asante a ver cómo van a actuar por cierto para quien no lo sepa el presidente está hablando ahorita vamos a seguir con esto está hablando de este video que subió el sábado y está hablando de este hombre el presidente pensaba que era un pescador y yo les dije que estaban enloquecidos los prianistas porque el presidente salió en un video con este señor y se preguntaban ¿y este quién es? porque el presidente lo saludó y se tomó un video con él ¿quién es o qué? y yo les decía pues es alguien del pueblo como nosotros es cualquier persona común y corriente bueno no corriente porque la corriente es Ochilgales pero somos personas comunes ¿no? que ahí trabaja en Mazatlán y resulta que no era pescador era un buzo pero que ahí ahí radica pues y no se la pueden creer los prianistas de que el presidente está sentado a un lado de alguien del pueblo no pueden creérselo para ellos es increíblemente hasta han de pensar que es actuado y todo pero el presidente está comentando ahí que todo fue espontáneo porque él dijo bueno grábame y grabó este mensaje hablando de Jorge Ramos de lo que ganan de lo que les pagan para golpetear al gobierno la 4T y ahorita les voy a poner un tuit sobre eso que se me ha olvidado ponerles pero vamos a seguir escuchando lo que dijo el presidente sobre esto en New York Times también los quiero ver en en mi tierra se le dice a los oficiosos el oficioso pues es el que se mete sin que tenga que ver de manera directa en el tema por eso se habla de oficial y de oficioso en mi tierra el oficioso es el salamero salamero entonces se metieron de salameros porque ellos están también en el grupo de Claudio X. González y de todos estos pseudo intelectuales corruptos alcahuetes de la oligarquía de nuestro país entonces se meten a ver si no me van a suspender pero me enteré que el hijo de Krause gana y es que quiero corregir porque me equivoqué en el video es este una postdata una fe de rata dije ahí en el video que ganaba cuatro millones de dólares al año en Univision hice la cuenta pero así como es todo espontáneo ¿no? y dije dos o tres millones pero no porque ayúdenme cuatro millones ¿cuánto es mensual? cuatro millones de dólares cuatro millones anuales son como sesenta millones ¿no? ¿no? bueno ahora cinco millones mensuales es lo que gana León Krause porque pues hablamos de la señora licenciada Irma Piña Norma Piña que gana setecientos mil no pues no hay nivelitos ¿no? ese ¿eh? eso fue la dimisión ya lo ocurrió ¿ya? ¿cuál era el renunciado? ah pero pues ¿ah sí? seis millones ¿cuánto dijimos? no cinco ¿no? cinco cinco millones mensuales cinco millones mensuales pero Jorge Ramos diecisiete millones de pesos mensuales ¿escuchaste primo hermano? porque el pescador que terminó siendo buzo me dijo este no pues ni volviendo a nacer ni volviendo a nacer es cierto y es que Jorge Ramos es alamero con los que si han ordenado masacres gigantescas como los Clinton vean como trata la Hillary como dioses ahí están las imágenes no mienten una esta selfie se la tomó Ramos una selfie ahí con vean nada más con Hillary ustedes ya saben quién es Hillary o sea no tengo que decirle yo a ustedes la clase persona nefasta que es lo hipócrita que es y lo que ha ordenado en lo que haya estado involucrada ella incluso en magnicidios de mandatarios africanos ahí el nombre de Gaddafi no sé si les suena algunos este pero la Hillary cuando sucedió eso como como una psicópata se se retorcía de risa en una entrevista que le hicieron y que por fin y que no sé qué o sea celebrando como loca lo que le sucedió a Gaddafi porque ellos fueron pues los que la mandaron y Jorge Ramos vean de la manita pues quién es la mascota de quién ahí está de dónde sale la lana para Jorge Ramos ah no pero si es el presidente López Obrador ahí si se pone serio Jorge Ramos si se pone a ladrar como el canino que es verdad ustedes ya saben o sea son cosas que le estoy diciendo que ustedes ya saben que son que se ven a plena vista pero pues también hay que señalarla como Jorge Ramos pues nos traicionó a los mexicanos cuando pensábamos que era un gran este periodista que defendía a los migrantes a México nada defiende a la Hillary defiende a Biden a los políticos de allá de las grandes esferas de Estados Unidos y no al pueblo y bien mi canal reales gracias por haber estado aquí en Quesaya Verdades nos vemos en un próximo video chao